Yo quiero decirte que pusieron la serie nueva de Ranma ya en Netflix. Hay que hablar de Ranma, ya lo puse en la pantalla, ustedes lo están viendo ya la foto de Ranma del día de hoy. También hay drama por Ranma, pero primero hablemos de la adaptación. ¿Cómo vi la adaptación? No tienes que quejarte de los haters, no es necesario. No, 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 pero es chisme, es chisme. Pero no puedo decirme, para eso quiero hablar de Ranma, para quejarme de los haters. No, 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 también quiero hablar realmente de lo que opino del remake. Ok, que quede claro, yo todavía no la veo, tengo algunas dudas. Sí la voy a ver, pero tengo algunas dudas primero. Ahí te va la primera, mi primer punto. Más que remake, deberíamos decir, es una adaptación nueva. ¿No tiene nada que ver con el manga? Tiene que ver con el manga, la anterior se tomaba muchas libertades. Sí, ese es el asunto. El anime que nosotros vimos tiene un chingo de filler. Tiene un chingo de libertades. Y esto se ve que quiere ser muy parecido al manga. Ok, pero tengo un par de preguntas antes de que... Adelante, prosigue, dime tus preguntas. ¿Es así temporada todo de golpe o es...? No, Netflix está mamón y nomás va a entrar un capítulo, güey. Con el anime está así, güey. ¡Sí, no! Kini Kuman hicieron lo mismo, güey. Kini Kuman me daba un episodio semanal, con Jojo me daba un episodio semanal. No sé por qué con el anime sí lo hacen y cuando quieren ver otra cosa... Ahí te va toda la pincha, toda la chosta, toda la serie, vámonos. Terminator 0 lo sacaron todo de golpe. Ve lo que te digo, no entiendo a Netflix a veces, güey. Kengan también salió todo de golpe. Prima mitad, pero sí, entiendo. O sea, es de bonche, pues. Sí, seguramente hubieran hecho esto con Ranma, pero no dije, no, ni madres, por semana te lo pongo. ¿Sabes qué creo? Que lo están haciendo así por el doblaje, porque lo están doblando. Ah, aún así pueden doblar más de un episodio por semana, te lo garantizo. ¿Quién sabe? Bueno, pero quién sabe por qué lo están haciendo así, pero es de uno en uno. Aunque se filtraron como cinco o seis capítulos hace un chingo que le pegó una madriza a Netflix y les filtraron un montón de cosas. Entonces, seguramente, si ustedes lo quisieran ver, ahí va a estar en la internet. Pero yo dije, no, yo me quiero esperar como la gente y verlo en Netflix. Voy a ser honesto, güey. La gente que lo vio filtrado en internet no es el tipo de gente que paga por Netflix. No, yo creo que hay gente que si hace contenido paga por Netflix. Y aún así dijo, lo voy a ver para tener mi opinión. Ah, sí, pero esos son un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Sí, porque digo, hay gente que conozco que sí lo hizo, pero también entiendo que hay gente que de plano no va a pagar nunca por nada y les vale pinto la vida. Y ya lo vieron todo. Dice Lemus, cuando sale en TV en Japón, Netflix lo saca semanalmente. Tienen ese acuerdo, entonces. Tienen ese acuerdo, entonces. Entonces, otra pregunta que decías que tenías. No, esa era la más importante. Ok. Lo demás sé que me lo vas a responder ahorita. Ok. Pues te lo digo, esta serie apela a ser una adaptación del manga. Sí, como ya sabíamos. Pues sí, pero tal vez hay gente que vive creyendo que va a ser como el anime pasado. O sea, que se va a parecer a la estructura o a la narrativa que estaban usando. Y pues no, aquí tal cual van a ir con los eventos que están mostrándote en el manga. ¿Dónde está la competencia de patinaje sobre hielo? De hecho, creo que eso sí sale en el manga y sí lo van a poner, pero no sé si lo van a poner en esta temporada. Está bien cabrón eso. Está bien padre porque es la mona esta de los, este, la que le pone nombre a todo, güey. Mira un grillo y le pone nombre, le pone nombre. ¿Cómo le llamaba? Josefine. ¿Fransois? Josefine. ¿Y esa se llamaba Josefina Pechan? Sí, según yo se llama, le decía Josefine, güey. Creo, güey, creo. Si no, que alguien me corrija, alguien va a saber. Dice, las hojas no era semanal, pero sí le dividieron en temporada tres, creo. ¡Esta es mi mascota y se llama Charlotte! ¡Wii! 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 Sí, en la última temporada lo empezaron a dividir. Las hojas y Baki salieron primero en Netflix y luego en TV local en Japón. ¡Órale! Eso no sabía. Está loco. Mira, esto está hecho por estudio o MAPA, si no me equivoco. ¿Es el papá de MAPA o MAPA? MAPA. ¡Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju. Juju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju. Entonces No he visto Jujutsu Kaisen, pero si lo dices Entonces, según yo Es mapa Trae, trae un chingo La cosa es, así se es mapa Jujutsu y los erogedores Gracias, Kraken, muchas gracias Y pues esta serie Pues la anterior la hizo Studio Dean Y les voy a decir algo No vayan con la idea de que se va a parecer A la otra, porque les va a decepcionar Mucho, ¿por qué? Se ve bastante, o sea, se ve Razonablemente similar dentro de lo que podrías Esperar. Se ve Ranma, se siente Ranma, o sea, tiene este humor de Rumiko ahí, tiene esta música La música sí es Es pedo mío, de nostalgia, pero la música Está bien cabrón superarla de la anterior Yo creo que estaba bien padre Y aquí no está mala la música, güey, para nada Mal, pero sí se siente como Música para Ranma Para una adaptación de Ranma No se siente como música moderna De De trámite para animación Ajá, como digamos En el Dino Daivoken Que el nuevo opening Fue anime moderno Regular En lugar de Del estilo icónico De la original, ¿no? Que se distinguía Ajá, es súper icónico Ese es el problema Y este tal vez No se sienta igual de icónico Pero sí sientes como Ok, esta música así como Para que notes Que sí están en China Y las actuaciones de voz están No están en China Te voy a recordar Que el Yusenkyu No está en Japón No está en China No, pero la serie toma 95% Todavía más De hecho Pero Riemann Y ciertos personajes Que son chinos No Pero tú sabes No, el punto por el que Tiene influencia china Es porque Porque la maldición es china Y porque Ranma Se quedó con un poco De la cultura china Con su ropa Y esas cosas Que ya estaban entrenando Sí, pero Champo es china Y champo es china Tiene bastante influencia china Pero no están en China Así como tú dijiste 95% De la historia Es en Japón Recuerden que también El primer capítulo Se trata de Vienen de China Y el So Untendo dice Tengo tres hijas Y viene mi yerno ¿Con cuál te quieres casar? Y ese se trata El primer capítulo De con cuál te quieres casar Ranma Y ves a las tres hermanas Primero La Kazumi dice ¿Sabes qué? Si es más grande que yo Vemos Si no es más grande que yo No quiero nada Y en eso Está todo violento ¡Naviki! ¡Naviki! El hijo de Naviki Y Naviki dice Vemos Así Vemos Dependiendo Cómo está la cosa Y Akane dice A mí no me gustan los hombros Y ya llegan Pues obviamente llega Y es una mujer Y tenemos esta interacción Donde So Untendo Se pone mal Se enferma Porque llegó Un pinche panda Y una muchacha De pelo rojo a la casa Todos mojados por la lluvia No, pero no se dan cuenta Que Ranma es mujer Hasta bien tarde Sí Porque le da vergüenza A Ranma decirles Que es hombre Sí, ¿saben qué? Es lo más obvio del mundo Sí, y porque les manda Una carta De ahí vamos Y So Unto está bien emocionado Pues que viene mi yerno Qué emoción Pero no cuentes la historia Porque ya todos Ya hablamos del tema Vayan al capítulo De las fabulosas conversaciones Donde hablamos Hablamos de la adaptación La adaptación Tiene muy buena animación Es bastante estable Creo que funciona Creo que sale muy bien Tiene un tonito de color La paleta de color Es muy Muy diferente A la adaptación anterior Pero no tengo No tengo problema Con la paleta de color Se siente como muy ¿Cómo lo llama la gente? Que está enojada con esto Color pastel No siento que sea Tan color pastel Como dicen Tú le sabes más A ese pedo que yo No he visto La nueva serie Ni un trailer Estoy viendo las imágenes He visto trailers Pero estoy viendo La imagen que pasaste Pero no sé Hasta dónde representa Los colores reales De la serie Si la estuviera viendo Así que Igual no siento Que le vaya para nada mal Siento que Le va bien Siento que se siente Como Ranma Debería verse Le sigo teniendo El mismo aprecio Y el mismo cariño A la adaptación noventera ¿Lo viste en español? Lo vi en español Porque tenía que ¿Qué tal las voces? Uy, güey Tengo unos Unos sentimientos En contra Bien culeros, güey Déjame mirar Déjame mirar A ver Son buenas voces Pero la nostalgia Puede y puede mucho No O sea, son buenas voces Sí Pero Hay algo Es como cuando te dan algo Que te debería Que te debería gustar Pero No te termina gustando Porque está mal hecho Porque no está bien hecho Entonces ¿Por qué te debería gustar En primer lugar? Porque es la misma voz de Akane Es la misma voz de Akane O sea, es la misma señora Consiguieron a la misma señora Que hace la voz Pero seguro ya está vieja o algo Y suena con cinta Sí, pero Ahí te va La hicieron que sonara Super chillante Ahora Vi una entrevista Porque no me quedé a gusto No me quedé a gusto Con esto Porque dije Suena espantoso La odié, güey Odié bien, cabrón Su actuación En esta Su doblaje Me molestó, güey De mucho, güey Y fui y busqué No hay ninguna voz original De latino ¿Cómo no? La de Akane es la misma, cabrón Solo que no parece la misma Porque la dirigieron Para que sonara más joven Entonces Así YouTube Me madrió mi algoritmo Y me salió una entrevista Reciente De la actriz De voz Y dice Yo se oigo Haciendo Akane Porque de hecho Su voz es muy parecida Porque así es Su voz, ¿no? Simplemente usaba un tono Para darle a Akane ¿No? La Akane anterior Dice Es que esta Akane Suena diferente Porque es una Akane Más joven Y más Más enojona Y más infantil Son excusas, güey Porque no Es que mira Yo tengo dos teorías Una Que la dirigieron Para que sonara así Porque al final De la entrevista Hace la voz de Akane Y suena a la Akane Clásica Dice En Japo Todas son las mismas Originales No, aquí no Aquí Akane Si es la misma Pero la neta Quisiera que no fuera La misma Que hubiera preferido Una actriz nueva De voz Aquí todo eso Es una mafia Aquí no Si es una mafia De hecho hay chisme De mafia Ya estoy Ah, ya te lo sabes No, no sé Te lo imaginas Específico Ah, bueno Te lo imagino Bueno, ahí te va Entonces Ella hace un comentario De que hubo cast O sea, hicieron un casting Nuevo Para la serie Y fueron muchos actores De los viejos A hacer el casting No todos ganaron Entonces Pues agarraron A la actriz Esta de Akane Pero esta voz Te digo Suena muy mal Muy, muy mal O sea, me molestó Porque dije Suena bien feo Mi otra teoría fue No da el tono ya No da el tono Y suena bien feo Porque ya está grande Pero te digo Vi esa entrevista Y ahí no sonó mal Sonó igualita Bueno, no igualita Pero mejorala Como lo hace En la serie Y dije Ay, neta Que si No cambian ese tono O si sigue siendo tan molesto Estoy dispuesto a cambiarlo En japonés Porque Akane Sale mucho Akane sale mucho En la serie Fue un personaje menor Fuera No sé Kasumi casi no habla Si quieres Para Kasumi No daría de pedo Necio, estás mal Akane es la hija De Humberto Vélez En Netflix Acabo de ver La serie En Lemus Estás pensando En otro personaje Yo creo Creo que estás pensando En Ranma Mujer Ranma Mujer Creo yo Es la hija De Humberto Vélez Chécale bien Ah, spoiler La voz de Ranma Mujer Ya no es la misma Es otra voz Asumí Me estás dando a entender Que la única voz Que regresaba No, también la del Sogunte Endo Y la del papá De Ranma Son las mismas voces De hecho Ellos si suenan Señores Diferente ya Suenan ya muy señores Y como que cambian Un poquito la voz Y suenan raros Pero no suenan mal Ellos no suenan Para nada mal Y Y pues la de Ranma Ranma Hombre Y Ranma Mujer Cambian de actor Y actriz Entonces Necio Tengo una pregunta Esto es más que nada Por curiosidad Más que me interese Realmente O sea No es algo que Para mí sea Deal breaker Es lo que quiero decir Pero si tengo Bastante curiosidad ¿La censuraron? No De hecho Es un tema De drama No Digamos los pezones No, no hay pezones No hay chichis No hay pezones Son chichis Y pezones Entonces si lo censuraron Gracias por la respuesta O sea Porque pues es Es como Si hay Pero no hay Por eso Si lo censuraron Entonces Y de hecho Es una queja Que vi la gente Que le tomó mucha importancia Te digo No es No es algo que a mí me interese Particularmente Porque Obviamente no añadía mucho Pero Pero tenía curiosidad Sí Porque mira Es lo que primero Con lo que te reciben En este episodio Porque se meten a bañar Los dos Sí Luego entra Cane No Él se mete a bañar Se transforma Se mete a bañar En versión mujer Entonces está desnuda Entonces luego ya El agua está caliente El agua caliente Se transforma en hombre Luego acá se mete al baño Acá en esta desnuda Luego el otro a la vez desnuda Y ahí es donde Estamos los rosas ¿No? Entonces ahí no están los rosas Los rosas No están los rosas ahí Los rositas No los invitaron Tampoco a esta nueva adaptación Y tampoco pasaron el casting Y pues mira Eso ahí está Rosy Aguirre es la única No te digo Los señores también son los mismos Las La Vicky obviamente Suena indiferente Yo creo que ya no es ¿Y Ranma? Ranma no No es la voz original de Ranma Ni como hombre Ni como mujer Está bien padre La voz de Ranma hombre Sí está bien padre Pero no suena mal El nuevo que eligieron No suena para nada mal De hecho Él está bien Puedo darlo Le doy luz verde Yo no Tampoco es Dilper Iker Para mí Si no estaban las voces Mientras estuvieran bien Las actuaciones de voz Mi problema es acá Su tono Es muy nefasto Y si querían que fuera odiosa Que se sintiera odiosa ¿Crees que es nefasto Nefasto realmente O crees que podría ser Cosa tuya Creo que podría ser También cosa mía Que no me gusta Simplemente no me gusta Su tono Pero Pero Si vi gente quejada Es que no me imagino Viendo Ranma En japonés Míralo en español Yo lo voy a intentar Ver en español A menos de que Akane siga siendo muy mole Ahora que me dijiste Que es semanal Yo creo que lo va a andar Viendo en diciembre Te va a esperar Pues bueno Cuando lo veas Tal vez ya termine yo De verlo También Y podríamos De una opinión final Porque estas son Mis primeras impresiones Obviamente Del remake Si Porque solo es un episodio Nada más Va a estar bien loco Ver Ranma Animado Sin filler Está bien raro Y está bien Porque está bien Porque No es de huevo Que todas las adaptaciones Sean iguales Entonces eso es bueno Es que hay un cambio De tono Porque el manga Es más serio Que el anime Y el pasado Que la adaptación Es muy payasa Sí Exacto La adaptación Tiene mucha comedia Añadida Y el manga También tiene comedia Pero también tiene Como cierto El primer Los primeros episodios Del anime Tienen Tienen un tonito Melodramático Que Así como De nostalgia De De algo viejo Romance De verano Tiene esa vibra Los primeros episodios Del anime Que se pierde Completamente Luego Y Se vuelve pura payasada Y se vuelve Mucha payasada Todavía romance Pero es principalmente Mucha payasada Creo que el tono No El manga es más consistente Con ese tono Porque el romico es goto Pero La cosa aquí es Que Si se siente Si te quieren mostrar Desde un principio Que esto es una comedia Con acción Entonces Si tiene mucho Y romance Y romance Y obviamente 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 El poderosísimo romance La animación Está bien Está padre Me gusta que sea Fiel al manga Porque La haría una adaptación Diferente Tiene Creo Se nota mucho A donde quiere ir Que es Comedia Y la acción Y inhecha Hasta cierto punto Y la Y el romance El dejarte claro En que Akane Y Ranma Van a tener esta relación Súper Sundere Por el resto De la serie Creo que van a ser Trece episodios Digo creo Porque no estoy seguro Ranma y medio No se debe llamar Ranma y medio Se debe haber llamado Sundere Versus Sundere Randma versus Akane Exacto Uno tiene que ceder Pero Uno tiene que ceder Ah Eso también es bueno Uno tiene que ceder Y Creo Creo Que Porque es algo que Voy a parafrasear al core Que se va a acabar Con Champo Champo va a ser El último personaje Que van a incluir En esta adaptación Ah Porque la gente Está llorando Por Por Pendejadas Llegó el momento En el que Inesio Se queja de los haters Sé que te estuve Conteniendo Te estaba limitando Lo siento Pero si se me hace Una pendejada Que se queje Porque Ah es que no sale Japosai La censuraron O sea pendejo Japosai sale hasta después Japosai tarda un chingo En salir Por eso digo No sea pendejo No está en la promo Porque Japosai No va a alcanzar a salir Siendo justos Dando Ese es el problema La gente Es estúpida Entonces Y no lee No lee tampoco Y Y Y Y no puedes Educar a la gente Así de poquito a poquito Lo que pasa Es que Durante muchos años Estuvo Hubo un chingo de censura Hubo un montón de cambios De De género En los personajes Hubo un montón de cambios raciales De los personajes ¿No? Y la gente Pues los normies Ni se daban cuenta Porque estaban en la baba Entonces como se dieron cuenta Hace como dos años Y algunos apenas Están dando cuenta Ya que se volvió mainstream Finalmente Tirarle mierda A todo eso Ajá Entonces apenas Lo están descubriendo Recientemente Todo lo que pasó Entonces esas personas Piensan que ahorita Estamos en el peor punto De la guerra cultural Cuando no tienen idea De que lo peor Ya pasa como cuatro o cinco años Sí, ya pasó Exacto Pero ellos piensan Que ahorita está en lo peor Porque Porque no estuvimos poniendo atención Y están así como Y sobre todo ahorita Como YouTube Está repleto De ese tipo de contenido Tienen las saltenitas Muy paradas Y están así como Alfateando Censura 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 Entonces por eso También es que están Súper paranoicos Y ya están tratando De Ya están viendo Cosas donde no hay Todo es Todo es Censura Y todo es woke Exacto También es como que La otra Ahí te va Esto es una queja Que si se me hizo bien Pendeja No vi tanta gente Que conoce eso Pero si vi Muchos como Por convivir Siguiéndoles el rollo ¿Te acuerdas de este personaje Que se llama Sasuke El ninja Que salía El ninja De Tatewaki Si Es filler No existe No existe La gente está diciendo Ahora no Es mi personaje favorito Y la verdad Cállense los hijos No anda Esa chinga Tu madre Cállense los hijos A nadie le importa Sasuke Taposai Top tier Pero como ya Igual y luego Terminan censurando A Taposai Ojalá no Va a pasar Yo creo que si Tú y yo Nos vamos a enojar Si le quitan Los niveles De pervertido Taposai Es terrible Es terrible Es espantoso Y la idea Es espantoso Que tú no crezcas Diciendo Yo quiero ser como Taposai Como sea grande No No Tú no quieres eso Tú quieres odiarlo Taposai es un villano Y es el punto Entonces Estaría súper mal Si lo terminan censurando O bajándole al nivel Estamos Estamos de acuerdo Tú y yo eso Pero de momento Es el primer episodio No seas idiota Taposai va a tardar En llegar todavía Bastante tiempo Y muchos personajes Más Porque En el póster Si se ve O sea en el póster Que se ve De la serie Promocional Si se ve Taposai En el fondo Diablos Arconte pregunta ¿Japosai realmente es un villano? Diablos Taposai es un villano Arconte Tu brújula moral Me preocupa No, yo le voy a dar crédito Y voy a decir Que tal vez Tiene muchos años Que no ve Ranma y medio Y tal vez deberías Darle otra vuelta O checar el manga Porque incluso La inducción De Taposai Es de villano Es terrible Taposai Es terrible Es un culero Monoculero Lo vamos a ir viendo Como de chiste Pero él es terrible Sobre todo en un principio Porque deja de ser Como esta amenaza Constante Porque Ranma Se empezó a perder el rumbo Se empezó a ver Como un slice of life Hasta que empezó A tener arcos De verdad Taposai es villano Tier Heihachi Sí Eso sí Hecho es como Heihachi Pero pervertido Porque también Se quiere hacer La vida de cuadritos A sus discípulos No los deja en paz Está chingui chingue Es poderoso Es como Es poderoso a niveles Jefe Que incluso Ranma Y sus amigos Le pueden ganar Se sigue fuerte Al principio Entonces Ese es el chiste Y Pues te digo En el póster Si se ve Ukiyo muy bien En el fondo De hecho Entre más pequeños El personaje Más Como que me va a entender De que menos Van a salir Pero como Estaban platicándome Ukiyo va a salir Mucho menos Porque Muchos de los episodios De Ukiyo En el anime Son filler Y también Es diferente Hasta cierto punto A la Ukiyo Del manga Es medio diferente Entonces Hay personajes Que van a salir Que ni tienen idea Ustedes que existen Porque solo salen En el manga Y obviamente No va a venir Su personaje favorito Sasuke No existe Dice Tyrant Que exagero Con lo que Estamos a nivel Que Heihachi Wey No sé A qué nivel Piensan Heihachi es un culero Yo creo que no se acuerden Pero Japosay tal cual Acosa sexualmente Y no es así Como de Niñas de 15 años Y las está Manoseando Y les lame Se roba La ropa interior Y huye con ella Wey De las niñas Solo en menos Tal cual las está Manoseando No Y si no Y si no Toca Rama Mujer Y le slama El trasero Y luego Bueno O sea Rama Mucho mujer Wey Le pale verga Luego lo golpea Wey O sea Que más quiere Si Es de esos weyes Que comen Y se van sin pagar O sea Es un culero Le rompe a los huesos A sus propios discípulos Por diversión Se fue a vivir A la casa De sus discípulos Por pinche gorrón De mierda Y no lo pueden correr Wey Porque no se va Porque les pega Al cabrón Wey Así de culero Wey O sea Es este También dentro Del tono De Ranma ¿No? Donde Que es una amenaza Realmente Del fin del mundo En Ranma Que es una historia De comedia Y romance Y acción Acción Porque hay mucha acción Le digo Chéquenla Me gustó la animación Se ve bien No tengo pedos Con los colores pastel Como muchas personas No les gusta Como la tonalidad Que le dieron Siento que le va bien Y Pues la voy a estar viendo Semanalmente Que la voy a seguir viendo En español Quien sabe wey Porque la neta No soporté No soporté Tal vez hacen cambios Prudentes Tal vez hacen cambios Prudentes No necesitan Cambiar a la actriz Solo necesitan Dejar de dirigirla Como la están dirigiendo Ese es el problema Que yo siento Que es Pudiera yo estar equivocado Y simplemente Ya no le sale a ella Entonces debería hablar Con su voz normal Aunque suene como viejita Aunque suene como viejita Siento que es mejor Como la cilindrina En la de Wrecked Ralph Esa si suena mal Mal de a de veras Pero bueno A mi no me gusta Me desesperaba También Me desesperaba mucho Entonces Si me pasa eso La voy a ver en japonés Pero pues ya Ya veremos Está bien Le doy Le doy mi pulgar arriba Mi aceptación Al primer capítulo Me gustó bastante Ok La vamos a seguir Para que veas A tu waifu Ranma mujer Te diría dijo Nadie nunca Pero yo conozco Dos, tres Si Que si les gusta Visualmente Hey Visualmente Ranma mujer Top tier No Y el hijo de la chingada Le dice todavía A Kaner Mi cuerpo está mejor Desarrollado Que el Ah Si Estoy más buenota Que tú Así que ni creas Que me Que sentí algo Por verte O sea Que vida es nuda Lo que quieran Pero mira La neta Yo traigo más que tú Y Y también lo dice En el original Si en el manga Y todo Es una frase Que se Tanto en la adaptación pasada Como en la En esta Y antes de que me pregunten ¿Cuál te gusta más? Todavía no No puedo juzgar Al cien por ciento Y dudo que me guste más Que la de los noventas Porque tiene un valor De nostalgia Para mí Muy cabrón Y Dudo Porque también era una Muy buena Serie animada Tenía calidad O sea Musical Y la La animación Recuerdo que era buena Ese era uno De los tantos Openings Que luego ya no pusieron Porque se la pasaban Repetiendo el primero Sí Dijo El pinche Opening rancio Ese Que Tienen un chingo Puros cortes Sí El pinche Opening rancio Ese que les encantó Poner hasta el fin De los tiempos Y tantos openings Es que fue el único Que doblaron Y como fue el único Que doblaron Entonces es el único Que pasaban Pero al principio Cuando todavía no Doblaban El tema musical Ponían los openings Originales Y había muchos Muy buenos Y no quiero quitar El crédito Al que doblaron Porque el que doblaron Fue muy muy bueno Era pegajoso Bastante pegajoso Sí Pero nos perdimos Un Ya no podíamos Escuchar a los otros De hecho Ahora que lo mencionas No lo mencioné El opening Para mí No está mal Pero no me No me dice nada O sea No me No me despierta nada El opening nuevo No está mal No está mal Simplemente lo veo Como un opening más Y ya Y no es de que No es que ya eres Un viejo rancio Que no le gusta nada El de Jujutsu Kaisen El de Jujutsu Kaisen No está padre Así que Simplemente Los visuales Están divertidos Están padres Pero no me gustó La canción No se quedó